¿Qué es la libertad? Sí, por eso lucharon a los coceros, para hablarnos de libertad. Entonces, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias a ustedes. Amigas, amigos de San Pablo, Coatlán, nos da mucho gusto estar con ustedes, les agradecemos porque tuvieron la bondad de acercarse a escucharnos. Estamos haciendo una guira por todos los municipios de usos y costumbres del estado de Oaxaca. Hoy comenzamos temprano en San Baltasar, Losicha, y ya con San Pablo, Coatlán, es el quinto municipio que visitamos. Aunque todavía nos faltan dos para concluir. Estamos desde el martes viviendo aquí en esto. No es posible que sigan así las cosas. Aquí es San Pablo. Vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para ayudarnos, para que vuelva la unidad a la paz. A dos maestros en ese municipio. Es muy lamentable que esto pase en Oaxaca. Yo expreso mis condolencias a los familiares de estos maestros. Y también exijo, no creo, que la Procuraduría del Estado haga justicia. Porque la Procuraduría del Estado está en manos de los que encubren a todos estos asesinos. Por eso le pido a la Comisión de Derechos Humanos que intervenga para que ya cese la represión, la violencia en contra de maestros y de dirigentes sociales de Oaxaca. Quería yo expresar esto y por eso les pedí que me permitieran hacerlo para que a nivel nacional se conozcan. Ahora, termino este mensaje y regreso al municipio de San Marcial, Osolotepec. Estamos, les decía, recorriendo los bolsillos. Para que tengan una idea, el Estado de Oaxaca, que es muy grande, tiene 10 millones de hectáreas de superficie. Y lo que concesionaron del territorio nacional a las empresas extranjeras para explotar el oro y la plata, fueron 22 millones, más del doble de lo que es el territorio de Oaxaca. Y también, en este tiempo han entregado los puertos, los aeropuertos, las líneas aéreas, los bancos. Están entregando la industria eléctrica nacional. Muchos no saben, pero ya la mitad de la luz que consumimos en México, la compra a la Comisión Federal de Electricidad, a empresas extranjeras que les dieron permiso, violando la Constitución, para que establecieran sus plantas de generación de energía en nuestro país, con el compromiso de que la Comisión Federal de Electricidad les compra todo lo que producen, a precios elevadísimos. Por eso pagamos tanto por la luz en nuestro país. Pero lo que más ambicionan de todo, estos que han mal gobernado México, estos ven de patria, es quedarse con el petróleo. Porque el petróleo es el mejor negocio del mundo. Que haya un buen gobernador en Oaxaca. Y no se dejen engañar, porque estos mañosos tienen un truco bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo, y luego cuando hay elecciones, en vísperas de las elecciones, reparten migajas, despensas, láminas de cartón, láminas de zinc, para obtener los votos, seguir en el gobierno, y seguirse robando el dinero del presupuesto. Ese es el truco que tienen. Hay que decirle a la gente que esos que dan en épocas de elecciones, eso es pan para hoy, y hambre para mañana. Que el pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que exige es justicia. A Francisco Rojas, un hechicincle de Salinas, como coordinador del grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados. Entonces, ya se inició una etapa política nueva. Antes, los cambios se daban cada seis años. Se renovaba o se aparentaba de que las cosas iban a cambiar cada seis años. Ahora ni siquiera aguantó Calderón los seis años. y a la mitad ya hay un relevo. Ya es Salinas el poder tras el truco. Que México sea país de un solo hombre que representa a la oligarquía en nuestro país. Nosotros vamos a seguir luchando. Queremos que la patria sea de todos. Que haya patria para el pobre, que haya patria para el humillado. Por eso es esta lucha. No es fácil porque esta mafia, estos potentados representados por Salinas de Gortari tienen también el control de los medios de comunicación, de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión. Y así es como dominan porque ellos son los que administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos son los que deciden a quién alaban y a quién destruyen. Vamos nosotros también a luchar para que se democratice los medios de comunicación. Vamos a luchar para que los medios de comunicación y en particular la televisión y de manera especial televisa no ejercen tanto poder en nuestro país porque ahora como Carlos Salinas es el que domina en México y es el que les dio las concesiones de radio de televisión a muchos que están ahora manejando los medios de comunicación pues ahora quieren dominar por completo a través de la televisión a través de televisa vamos nosotros a exigir que se democratice los medios de comunicación voy a plantear a los diputados nuestros del movimiento que presenten un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que se acabe con los monopolios y de manera particular con el monopolio que se ejerce en los medios de comunicación que haya competencia que ya no acapare en los medios de comunicación unos cuantos no queremos que haya monopolio queremos que haya competencia en los medios de comunicación para que realmente se informe al pueblo porque actualmente no se garantiza el derecho a la información de la Cámara de la Cámara de la Cámara